El gobernador Silvano Aureoles Conejo informó que se ha enviado al Congreso local el proyecto de decreto de reestructuración de la deuda pública del Gobierno del Estado por un monto de 11.500 millones de pesos que tiene con bancos. El mandatario estatal expuso que luego de esta entrega serán los diputados locales quienes determinen los tiempos y aprobar o no su propuesta. Con esta reestructura, el Gobierno pretende modificar los esquemas de pago de créditos que se obtuvieron con instituciones financieras durante anteriores administraciones estatales y que ante el panorama internacional, con el triunfo de Donald Trump, se han disparado las tasas de interés generando condiciones de desventaja para las finanzas del Gobierno del Estado. Cabe hacer mención que la semana pasada el auditor superior de Michoacán, José Luis López Salgado, consideró que no era viable una reestructura de la deuda debido a que la ley de disciplina financiera no lo permitiría. Por otro lado, en torno a la llegada de recursos federales extraordinarios para Michoacán, Aureoles Conejo dijo que ha llegado una parte y después del día 20 llegará otra administración para continuar con obras previstas para este año. Para respuesta, Lilia Martínez.